¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Y vamos a empezar a hacer todo el material que necesitamos Así que... ¡Caña! Bueno, pues a ver, hemos estado farmeando un ratito Tenemos mucha piedra guardada y solamente nos queda esperar a que salgan los ladrillos Esto que tarda un huevo Necesitamos 50 Y los 100 lingotes de hierro que ya tenemos Esto nos va a dar el banco de herrero Creo que es una de las cosas importantes Luego tenemos el caldero Que pide... Bueno, esto me lo puedo hacer ya Lo vamos a ir haciendo del tirón El caldero para ponerlo por aquí Como tenemos más hierro aún Y con el banco de herrero ya vamos a poder ir haciendo los aparadores Porque necesitamos los refuerzos de metal Esto básicamente es imprescindible 47... Bueno, ahí va a su ritmo Pero ya prácticamente nos vamos a poner ahí, ¿no? Eh... Haríamos la cocina grande Que no recuerdo lo que pedía La cama, también También estaría guay El cofre grande, que no lo he probado en mi puta vida Pero también pide... Ah, bueno, espérate, que esto pide madera trabajada Y el aparador es posible que también, ¿no? A ver Que esto no me queda claro A ver... ¿Dónde coño está el aparador? Joder Aquí, coño Siempre me parece que es una pared No, este pide madera normal Oye, ¿y si el cofre fuera...? Podríamos probar, ¿no? Hacer un cofre, a ver... A ver cómo se... Cómo se lo monta No sé, que igual está guay A ver, ¿cuánto podemos hacer? 20 Eh... Venga, vamos a hacer menos Vamos a hacer 10 10 de madera 50, ya lo tenemos aquí Y se viene El banco de herrero Otra cosita menos Vamos a poner el caldero Con el que podemos ir haciendo Nuestras pociones Que además es una misión que tenemos ahí Vamos a ir a buscar Ahora que sabemos ya Cómo es y tal El aloe Y nos hacemos esa misión De la poción Esto no debería costarnos mucho Luego por aquí Habíamos dejado un poco de hierro Un poco de siderita No mucha Pero bueno, ahí está Eh... Piedra tengo un huevo, ¿eh? Piedra tenemos para subirla a casa Una cosa seria, ¿eh? ¿Qué coño? Me ha desaparecido la escalera Que había aquí, tú Eh... Bueno, Aaron Gere No sé qué ha pasado En fin Ya tenemos el banco de herrero también Vamos a doblarlo así Lo vamos a poner cerca de... Como esto es más de artesanía y tal Pues lo ponemos aquí juntito Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí está Banco de herrero Le metemos esto por aquí ¿Y cuánto pedía...? Ah, dos solamente Pues ya está Hacemos 25 refuerzos del tirón Que vamos a tener que hacer Bastante almacenamiento Si queremos estar guay Por desgracia ya está anocheciendo Y... Bueno, nos vendría bastante bien ¿Qué es lo que nos falta ahora? A ver, de las cosas importantes Cuando vayan saliendo los refuerzos Hacemos el aparador Haremos también cofres Y comparamos la capacidad Eh... La cama La cama pediría 20 de piel Y 5 cordeles La cama, hombre, ya para poner el... Para poner el respawn aquí Porque si nos vamos a explorar Y nos cascan Pues nos vamos a enfadar Pero yo creo que de las cosas importantes Lo único que nos queda es la rueda del dolor Que, bueno Material pide Pero creo que podemos Encargarnos de esto, ¿no? Yo creo que sí Vamos a ir haciendo más cordeles A tope 42 cordeles Que eso está muy bien Pillamos Madera Piedra Voy a equipar también la antorcha Bueno, espérate Porque acabo de gastar Espérate, espérate Espérate Que si no, no puedo reparar la antorcha Y ahora tenemos que mirar también Para poner luces en casa De una puta vez No estaría mal Bueno Pues nada Vamos a ir haciendo ya Todo esto que teníamos aquí pendiente Bueno Estos cofres son Pequeñitos En tamaño Y además Imagino que los podremos apilar Igual que los otros Entonces, no sé Igual nos conviene más Sí, es el doble Ocupa lo mismo que un aparador Solo que Obviamente Yo creo que nos va a venir Mejor ¿No? Hecho que los aparadores Igual podemos poner el aparador arriba Para poner ropa O algo así No sé Pero Pero bueno Ya tenemos aquí para guardar cositas ¿Eh? Tenemos Bastante mierda Y Lo único que nos queda ahora Sería Pues las Herramientas estas Para cascar aquí a la peña Para pillar esclavos Evidentemente que necesitamos más esclavos Tengo todo, coño Pues ya está Pues mira La porra La cuerda Que a veces Me han dicho que igual nos hace falta más de una cuerda No sé qué Hombre, en principio Voy a ir así Que la otra vez no fue bien Y si no Hombre, si tengo el material Sí Bueno, ya que estamos Me hago otra Pero Pero bueno Que no es una cosa que creo que haga una falta Así que sea imprescindible Luego nos pondremos con el tema de los carteles Y ordenaremos un poquito todo Que también creo que Que nos vendría bien Bueno Vamos a equipar la porra Magnífica y sublime porra De hecho vamos a ir comiendo también Para curarnos un poquito Y teníamos Si no me equivoco Un campamento Al lado de casa No sé dónde era Pero Aquí está la puta torre de los murciélagos Oye, pues no sé No sé dónde era Pero yo había visto a Algunos capullos por ahí Vamos a echar un vistazo A ver si encuentro algún campamento Y secuestramos a alguien Lo único malo es que Cuando vengamos de vuelta Pues seguramente vamos a tener Que enfrentarnos aquí A A bastantes Guarretes Seguro que nos atacan Y luego aparte Que hay que saber Dónde hay un campamento Porque en principio En el mapa no me aparece ninguno Y Oye, no era por arriba Espérate Vamos a echar un vistazo así en alto Y si damos con ellos Pues mejor Uy Aquí hay chocitas Sin nadie Pero chocitas hay Campamento del testigo Igual es que hemos venido aquí Hemos matado a todo el mundo O yo que sé Coño, mira Si tiene el tío de todo Pues nada Le robo Le robo todo lo que puedo Pero gente no hay Pues necesito Necesito esclavos A ver de dónde lo saco Tampoco me puedo ir muy lejos Porque luego con la Con la cuerda Tenemos que asegurarnos De que haya un camino de vuelta Sin que tengamos que escalar Ni nada Porque si no El cuerpo Lo vamos a perder Así que nada Bueno, vamos a hacer El siguiente movimiento Que va a ser Buscar Víctimas Vale Me acaban de salir Semillas de aloe Señores Esto es una noticia magnífica Y además Me han dado bastante cantidad De aloe La otra vez Que pillamos una planta Me dieron dos Pues ahora me han dado Nueve creo Ocho, nueve No sé Ataca un par de cocodrilitos Vamos a intentar ser Un poco cabrones Ni me cubro ni nada Yo estoy pegando hostias ahí Como si Como si yo fuera inmortal Cosa que no Que no es así Pero bueno Así vamos más rápido Tampoco pasa nada A ver si encontramos Un poquito más de aloe Que supongo que habrá Y plantar aloe En casa Eso sería ya Mira allí enfrente Tenemos Y allí más Hay mucho aloe Aquí al lado de casa Estamos en un sitio Que mola un huevo Capullo de loto amarillo Todas estas mierdas Nos conviene mucho Pillarlas porque Es más que ¿Qué? Eso no era aloe Pero que cojones Ah bueno Esto, esto sí Esto sí Esto sí 30 hojas de aloe Tenemos Bueno La misión de la La misión de la poción Evidentemente Esto está hecho ya Vamos a intentar Ponernos aquí A ese lo hemos dejado tonto Toma Toma Venga Ahí está Vamos a recuperar Un poquito de estamina Antes de soltar hostias Aquí como Maza Powers Venga Ahí está Pega Ahí está Aquí vamos Ahí me la ha llevado Me ha tirado al suelo El asqueroso Venga Recupera estamina Que me están dando Ahora sí Toma Bueno Muy bien Me han reventado Pero muy bien Igualmente Nos vamos a tener que basar En Con mi estilo de combate Mi estilo Que es aporrear el botón Nos vamos a tener que concentrar Bastante En subir el daño Todo lo que podamos Porque si no Me parece a mí Que lo vamos a pasar regular Conseguir Esclavos Nos está costando un poco Ya te lo digo Hay un montón de aloe Pero bueno Con lo que llevamos Yo creo que está bien Para hacer la poción Esto es carbón ¿No? Sí señor Esto es nuevo Para mí también Carbón Vale Bueno Pues he estado a punto De irme para el lado Contrario Al que vivo Con mi orientación Sublime Única E impresionante Venga Vamos a pillar capullos De loto amarillo Y de momento Ni un O sea No hay nadie No hay ningún nativo De estos por aquí Para partirle la cara Una pena Bueno Para partirle la cara Para esclavizarlo Pegarle un par de cachiporrazos Y llevármelo ahí Sin problema No sé Si pillamos uno encima De un monte Lo podré lanzar Del monte así para abajo Cae No sé Pero estaría guay Aquí tengo a este El pobre Míralo Muy bien Pues A ver Me falta la cocina Por cierto Por hacer todavía Pero bueno El caldero Echamos ahí El aloe Que tenemos 50 y pico Y podemos hacer Extracto de aloe 5 Con esto Cumplimos la misión A lo mejor Con un poco de suerte Incluso subimos un nivel Que no estaría mal Que tengo que ponerle aquí De combustible Si se puede saber Es que no lo sé No hay ningunas instrucciones Así que me voy a imaginar Que es madera Efectivamente Es madera Vale Pues fantástico El carbón Lo guardo aquí Esto y esto también El cuero Piedra Madera Bla 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 Vamos a poner aquí fuera Como tengo tantísima carne Esto se va a poner malo La mayoría Porque Vaya No vamos a salir de esto Ni de coña Pero bueno Dejamos por aquí Las pieles y demás Y aquí en el En el tapete este Como le digo yo En el caballete Perdón En el caballete Metemos todo esto también Carne que tengo Para un rato Carne tenemos Para un rato Magnífico Me parece Bueno De hecho Vamos a ir haciendo Que se vaya haciendo Un poquito más de carne Igual deberíamos Concentrarnos un poco más En el cuero Pero tampoco pasa nada Y luego Con respecto a la cocina La cocina avanzada Se llamaba así ¿No? Gran hoguera Pues a lo mejor Espérate Espérate Que igual me lo he inventado Pozo de york No teníamos una cocina grande ya O es esto Es la gran hoguera Para cocinar y calentarse Yo creo que era la gran hoguera Más bien lo que habíamos hecho Y para lo otro Pues todavía habrá que esperar Para hacer la cocina Y eso Bueno pues aquí Ya tenemos un par de pociones Como podéis ver Hemos subido de nivel Voy a probar una Es que no sé cuánta vida Nos proporcionará Un trasto de estos Pero estaría bien saberlo Regeneración Bueno Bueno esto combinado con la comida Puede ser Mira tú como sube Se acumulan los bufos De regeneración Me ha parecido ver No te cura A lo bestia De todas formas Estas serán las pociones básicas Así que tampoco creo yo Que sea Ninguna locura Bueno Muestra tu fervor religioso Otra misión Que pienso hacer 160 tal 20 cordeles 20 cordeles Vale Pues no hay ningún problema En hacer eso ¿Verdad? Ya era hora Ya era hora De hacerlo Piedra Que no sé cuánto ha dicho 360 creo que ha dicho así Y madera Que creo Que no tengo demasiado Creo que eso es Nuestro punto débil Ahora mismo Que no tengo mucha madera Así que bueno De hecho he estado Cortando árboles Pero he estado usando El pico Para pillar la fibra La corteza Entonces bueno Pues ahora vamos a cortar Todos estos árboles Con el hacha Y probablemente así Conseguiremos Cada golpe te da Prácticamente 20 de madera Vamos bien Con esto se va bastante bien Nos hemos curado del todo Y encima Pues mira Tendríamos que mirar Lo de plantar También O sea que esto es interesante ¿Cómo vamos? Quiero hacer mi altar No he hecho esto En mi puta vida Ya está aquí Perfecto Haciéndonos el altar Lo vamos a poner Por aquí fuera También por supuesto Y otra mecánica nueva Que vamos a tener Por aquí Para echar un vistazo Esto lo voy a poner Aquí un poco más alejado De la base Supongo Capilla de Mitra Coño Hostia Grande la cabrona Pues sí Aquí está Abierto ¿Y esto en qué consiste? A ver Ambrosía Un plato que cuenta Con la supuesta bendición De los dioses Ank de Mikra Un ank Usado en el ritual De purificación De los muertos Ofrenda a Mitra Residuo espiritual Que permanece En los altares religiosos Objetos necesarios Corazón humano Y carne humana Inmaculada Vale Esencia persistente Purificación de los muertos Imagino que con esta mierda Se purificará la carne No tengo ni idea Esto me pilla De novato absoluto Y para Manejar esto guay Tendremos que secuestrar A un sacerdote De esclavo Y lo podemos poner Aquí Igual que podemos Secuestrar A varios tipos De personajes Que cada uno Van a tener Una función diferente Este es un arquero Y eso es lo que hay Bueno pues otra cosita Que nos hemos quitado De encima Y que Vale Bueno tenemos maderita Por aquí A ver Es que me gustaría Echar un vistazo también Pero bueno Cama doble 20 de piel Que de momento Piel no tengo A ver si tuviéramos Otro tipo de cama Joder Una cama que pida cuero Parece que no Que todos son pieles O sea que necesitaríamos pieles Aquí son las hienas O sea Para las pieles No sé Tendremos que Explorar un poquito ¿No? Parece Vale De las cosas yo creo Básicas Lo tenemos prácticamente todo Bueno si La cama nos falta Pero Es que no sé Si hacerme un petate O Yo que sé O si me muero Aparezco en casa Y me traigo Un poquito de cosas Para acá También Se puede No sé Ya veré Bueno Aparte de esto Y la cocina grande Que la cocina grande En principio No la voy a usar No la necesito hacer Creo que Ah claro La maceta Esto es lo que nos faltaba Eso Eso Ya decía yo Digo coño Algo me falta por aquí La maceta Vale a ver El macetero Como se llame Yo pongo macet Y aquí lo tenemos Campesino Maceta rudimentaria Ya podemos subir también A la maceta decorativa Eh Hombre yo no quiero una maceta decorativa Para exhibir plantas Dice Maceta decorativa Maceta decorativa Bueno Un montón de macetas aquí Que hemos desbloqueado Y para granjero Necesitamos nivel 38 Esto todavía queda un rato Así que Vamos a ir directamente A las macetas Eh Rudimentarias Supongo Eh Pide 5 cordeles Tengo 6 O sea Podemos hacer una Y no sé Si dentro de una maceta Solo se puede poner una semilla O si son varias Aquí hay Me habéis pillado Aquí no tengo ni puta idea De como va Pero Pero lo vamos a comprobar Por supuesto Y ahora habrá que pegarse Un paseíto Interesante Evidentemente Las plantaciones Habrá que ponerlas fuera Supongo Uy son diminutas Bueno aquí evidentemente Va a caber Una Una semilla Y gracias Ay coño Aquí hay que hacer algo Vale Esto no es poner la semilla Y viva la vida Esto aquí hay que Bueno espérate Supongo que podremos echar aquí Todas las semillas Mira Planta semillas Me ha salido Y ahora tenemos que hacer algo así Como Fertilizante ¿No? Será Ahora ¿Dónde se hace el fertilizante? Abono Aquí está ¿Madera solo? Con madera solamente Ah Tiene que haber algo mejor Seguro Esto no es lo mismo De todas formas O sea El icono no es el mismo Pero Aún así Vamos a darle uso Ya tenemos uno aquí En principio No sé Si con esto vale O sea A ver Un montón Pestilente De materia En descomposición ¿No sería mejor hacer algo Con la carne putrefacta Y demás? Si De esto me dejaron Algún comentario Ahora que lo recuerdo Explicándome de hecho Cómo iba esto Pero ahora mismo No lo recuerdo Ahora mismo no me acuerdo Ya sabéis Se me da bastante información Y no No me puedo acordar De todo Y soy un desastre Y no apunto las cosas Y apuntara Pues sería otra cosa Pero Pero como no apunto Ahora habrá que mirar Seguramente Se podrá hacer Un fertilizante mejor No sé si este va a funcionar O yo que sé Pero bueno Aún así Maceteros Estaría bien Hacer más de uno Creo que vendría guay Así que Vale Madera ¿No? Pues ya está Vamos a por maderita Y hacemos unas cuantas macetas Pues muy bien Hemos colocado aquí Varias macetas Y todo tiene dentro Fertilizante y lo otro No sé si va a funcionar No tengo ni idea Te voy a engañar Pero bueno Ahí está Voy a echar un vistacillo A mis comentarios de YouTube Antes de seguir Para asegurarme De no cagarla ¿Vale? Que ya para eso Me los dejáis ¿No? Para que los lea ¿Verdad? Pues sí Me dejaron Explicándome Cómo se hacía el tema este No recuerdo cómo era Pero bueno Vamos a echar un vistacillo Y a ver si podemos sacar algo bueno Vale Para hacer el tema del fertilizante Tenemos todavía que llegar a nivel 28 Para la prensa Para líquidos Aquí se meten los huesos Nos va a dar Bueno Polvo de huesos Y varias mierdas Que necesitamos para Para esto O sea que aún Aquí ya no podemos hacer nada Más de lo que hemos hecho No podemos Igual nos hemos anticipado un poquillo Pero Es lo que hay Atributos Que tenemos 12 puntazos sin gastar Tenemos ya Coraje Vitalidad Yo me metería un poquito más de vitalidad Fuerza también Que me gusta pegar hostias como mazapanes Eso es algo que Siempre me ha gustado Pegar fuerte así hombre Precisión No hace falta precisión Que es para cuando A distancia Arco Lanzar 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 lanzas Valga la redundancia Y poco más Y el último Pues venga Carga Como vamos a necesitar Bueno y agilidad Bueno Que coño Vitalidad Nos quedamos a cero Que creo que está bien Y me gustaría explorar un poquito Explorar hacia el norte Supongo Aquí parece que No sé Algo habrá Verdad Un poco coñazo Viajar para allá Pero Bueno Cruzamos el río Y echamos un vistazo Lo malo es que parece Que la noche Se avecina Otra vez Y eso es Un coñazo Ahora vamos a beber agüita Y comer un poco Comida no nos va a faltar ya Y Supongo que por esta zona No nos vendría mal Equiparnos mejor Eh Me ataca Bueno cocodrilo seguro Míralo Vamos Ahí está Se come El combito entero Que eso siempre es alegría Me ha saqueado Idiota Perdido Ya viene ahí el primo Coño Viene aquí toda la familia Joder Espérate Espérate Que tengo que pillar ahí Esta mina Ah He levantado el escudo Justo cuando me ha atacado El cabrón Espérate Vamos para allá Tú Ahí está El muerto que se muere ya Ahí está Madre mía La que me acabo de llevar Bueno espérate Que tenemos Pociones Ven como tenemos Dos bufos de De regeneración Vale pues esto viene guay Pues lo de la poción Nos va a dar mucho juego Cuando ataquen los dos Más o menos a la vez Que de momento nada Ahí Ahí creo que voy a pegar ya Deja sudar el culo Aquí no es No hemos clavado el El combo entero Ni de coña Pero bueno Y encima Haciéndose de noche Muy bien A este le queda media hostia Y se muere Justito eh Madre mía Bueno venga Pues seguimos con lo nuestro Bueno estoy esperando A que amanezca Antes de partir Y vamos a hacer una cosilla He subido un nivel Ahora mismo Así que Vamos a aprender Por ejemplo Esto es otra cosa Que teníamos ahí pendiente Ya hace ya bastante El aprendiz de armero El siguiente nivel Pide nivel ya 39 Que ni de coña Pero Tenemos kit de daño De armas simples Una bolsa de cosas Desagradables Que pueden acoplarse Armas para aumentar Su daño Y esta es otra Si hemos subido Estos niveles Es probable Es probable Es probable que tengamos Bueno probable no Es seguro Que tengamos armas Bastante mejores Que las que tenemos ahora Tenemos una jabalina Combatiente Corcesca de hierro Una pica de hierro Con cabeza ancha Hombre yo preferiría Una buena espadaza Esta es de nivel 21 Y esta es de nivel 22 Bueno con la pica Podemos usar el escudo Supongo Así que nos vamos a quedar Con esto Vamos a intentar hacer La pica A ver que pide Yo sigo comiendo Todo lo que se pueda Y a ver Aquí la tenemos Pide 20 de hierro Y 5 ramitas O sea una mierda Lo que pide Esto es una mierda La podemos hacer sin problema Y sería interesante También ver El kit de daño Este que pide Aceite Y 10 de hierro Vale Bueno lo primero es esto Aceite Y 10 de hierro Ajá Bueno espérate A ver si tenemos hierro Por ahí guardado Ya vamos a tener que ir Otra vez a A pillar siderita Estamos ya otra vez pelados Para poder hacer La coña esta Y luego el aceite Yo el aceite No tengo ni idea De como se hace Igual en la prensa También esta Que tenemos que subir De nivel O sea lo más probable Es que nos tengamos Que dar un paseo Voy a dejar mi maza aquí Me va a costar A lo mejor acostumbrarme Tener en cuenta Que hemos estado usando Todo el rato la maza Ya Bueno Era mi arma Ya estoy ahí usándola Todo el rato Y ahora pues Se va a notar seguramente El cambio De una cosa a otra Pero Hay que hacerlo también ¿No? Dejamos esto por aquí La porra así Que me la voy a llevar Y esto por aquí A ver Vale Es de dos manos O sea que el escudo También lo podemos dejar Esto es arriesgado Es arriesgado Porque a mi El escudo Me está salvando Mucho el culo Pero bueno Igual nos llevamos Una sorpresa Con este Con este nuevo juguetito ¿No? Bueno ya hemos probado A ir por allí Venga Vamos a cruzar el río Y echar un vistazo A toda esta zona del norte Joder vaya Esto es grande Esto es grande Pero grande Como podéis ver Nos llevamos también Las pociones Que es importante Y seguramente La vamos a necesitar Porque lo más probable Es que nos den Algún que otro susto Ya veréis Ya tenemos aquí uno O este está a fiambre Está a fiambre Ese no lo voy ni a saquear Así te lo digo Bebo agüita Y nos curamos un poquito más Ya tenemos aquí al primero Hostia se me ha ido la olla Me iba a cubrir con el escudo Bueno pues no está mal Para empezar no está mal Vamos a recuperarnos un poco A ver si me intenta atacar el idiota Porque ahí Esta es la mía Ahora Uno Dos Tres Y toma Bueno Un par de combos y cae No me ha tocado Eso es positivo Eso es bastante positivo De hecho me voy a poner las pociones en el dos Tenerlas ahí a mano Y a ver si somos capaces Mira más carbón hay por aquí A ver si somos capaces De llegar a A algún lugar interesante Venga Cuídate por ahí Cariño Cariño mío Ala Que coño Vamos a atravesar el cañón este Así no tenemos que escalar Como un gilipollas Escalar está bien Pero cuando Pero por gusto no Hay cabras de estas Hay por todos lados Hienas Para variar ¿Estamos yendo bien? Sí Más o menos Ya me está atacando una hiena La hiena yo creo No sé Me da la sensación De que con la lanza La vamos a Desintegrar Se ha quedado un poco Buggy Ah no Mira Viene Viene Uno Dos Tres Y a dormir Joder La pica esta Está bien Para ir tirando Creo que nos va a servir Cabrillas Joder Esto tiene pinta De ser algo ¿No? Echar un vistacillo Por aquí Tienen ahí El suelo asfaltado Y todo Además tenemos hierro Siderita En esta zona Y ahí tenemos ¿Eso qué es? Esqueletos Esqueletos Esto es nuevo Vamos a ponerlos a prueba Míralo Ya viene ahí Tu mafia A ver Vamos a darle Toma Uy El cabrón Hostia Como ha soltado O sea A lo mejor Estos son muy fuertes Para mí No lo sé De momento Me está dando de hostias Este Joder Ahora he hecho mucho 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 En falta Una Y yo Desmárcalo Por favor He hecho mucho En falta Un escudo Ahora Porque estos son Peligrosos ¿Veis? Le pego Y le da igual O sea No es el típico Que cuando le pega Se queda tonto Ni nada O sea Este es un hijoputa Tengo que esperar A que vaya a pegar Y ahí Le suelto un par de hostias Pero claro Con la estamina Bajándonos así Ahí vamos Así es como lo tengo que matar No tengo otra Uy Buen intento amigo Ah Me la han Me la han chufado Eh No Por favor Por favor Por favor Por favor No 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 La puta Que Me cago En tu putísima Uy Ostias Vale Igual nos hemos Envalentonado Más de la cuenta ¿No? Viniendo aquí Hombre Ya que lo tenemos así Lo tengo que intentar Pero joder Me ha destrozado Eh Le pegamos Ahí está A ver si le puedo enchufar Chepa Venga Por ahí Joder La estamina Va a ser mi Mi puta muerte Vaya Como de costumbre Hacía tiempo ya Que no vivíamos esta mierda Me lo cargo Me lo cargo Me da igual Uff Venga Recupera Recupera Que a este lo tengo que matar Ya se me ha metido en la cabeza Ostias Madre mía El asqueroso este La paliza Que me ha pegado Tú La carne putrefacta Ahí en cantidad ¿Cómo he echado de menos Mi escudo Señores No podéis ni imaginar Lo mucho Que he echado de menos Mi escudo aquí Oye Esto no tiene gracia El camino de los esclavos Joder Con el camino de los esclavos Macho ¿A qué nos llevará eso? Me ha costado muchísimo Matarlo Igual deberíamos Aprovechar un poquito más Las patadas Con estos enemigos Que igual No sé A lo mejor no vale para nada Pero lo mismo Los deja Los deja un poco tontos ¿No? Lo suficiente ¿No? Como para que Sobrevivamos a lo peor Mira Mi casa se ve desde aquí Que guay Tío La distancia de dibujado No está mal Desde aquí se ve Bueno Aquí vienen las primeras listas Que vaya manera de pegar Que pena tío Hostia Mira que se me están uniendo aquí Ahí voy Vamos 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 Este me ha conseguido pegar El cabrón Este cuidado Que este igual te pega Un cornazo Que te pone A bailar Pobrecillo Pobrecillo Mira la que se ha llevado Toma Dame carne sabrosa O algo Hombre Ah Nos hace falta también El El cuchillo Este para las pieles Y tal Mira Ahí hemos pillado Bastante piel La cama Cuanto pedía Que no lo No lo recuerdo De todas formas Yo creo que tenemos ya O sea Estoy casi seguro Bueno Vamos a seguir comiendo Para recargar un poquito La salud Uf Yo quiero un arma De una mano Que pegue fuerte O Ir haciéndonos ya Las mejoras Para Mira este pasa de mi De momento Ahí ya Ya ha despasado Venga si Toma Toma No le he dado la primera Muy bien Uf Muy bien Lo único que hay que tener Muy en cuenta Y es muy importante Es Que La El aloe Que hemos plantado No va a crecer Lo que le hemos metido Dentro es algo Que necesitamos Para hacer El fertilizante En sí O sea Que no creo Que crezca O sea No creo Pero no lo sé Porque soy un auténtico Ignorante De hecho Aquí no puedo yo Dar lecciones de nada Porque no sé Cómo funciona Pero bueno Yo creo que no Venga Volvemos otra vez Oye Vaya susto Nos hemos llevado Con el Con el ejército De zombies ese Joder Cómo pegaba el tío También es verdad Que vamos Como vamos Bueno Si vamos a saquear Pues está bien No que vayamos Ahí totiesos Pero si vamos a ir A meternos en zonas nuevas Yo creo que ya Hay que ir haciéndose Una armadura Bastante mejor Si conseguimos El material suficiente Podríamos hacernos También El El refuerzo Tanto de armadura Como de arma Anda ¿Quieres tú payaso? Bueno mejor Para mí Así me da piel Es por si nos faltaba Para la cama Que no lo sé Toma Ahora ya no nos va a faltar Vale 36 de piel Yo creo que sí Que vamos ya Vamos ya a ser bios ¿No? A ver Bueno claro Madera es lo que más nos faltaba En principio Si no recuerdo mal De hecho voy a pillar La del tirón Y me quito de problemas Vamos aquí mismo Si me ataca algo Lo reviento La pica esta Tiene que ser bastante buena Para acabar con Varios enemigos a la vez Yo creo que sí Venga Vamos pillando maderita Pues los esqueletos esos Me han dejado ahí Con el susto Con el miedo en el cuerpo Ahora yo creo que Si hubiéramos ido con la espada O sea con la Con el escudo Hubiera sido otra cosa Vale pues sí Tenemos que hacer la madera Esta Madera trabajada O como se llame ¿Cuánta? Ha dicho Como doble Cuatro Vale pues vamos a necesitar Un poquito de madera ¿Qué pasa? ¿Quién se atreve? ¿Dos? Pues dos No sé por qué estás viva Pero bueno Tampoco es que haya durado mucho Llevas exceso de carga Madre mía Míralo Pues ahí vamos Topetaos Vamos a ir haciendo La madera trabajada No recuerdo si hemos dejado Alguna por allí hecha Creo que la gastamos En el En el cofre Pero bueno Echamos un vistazo Y si no la ponemos a hacer ya Y vamos a hacer nuestra camita Para poner el punto de respawn Pero como ya os expliqué Eso va a ir En la planta de arriba Pero como ya está el suelo hecho No vamos a tener ningún problema Para Para ponerlo Bueno Mesa de carpintero Tenemos algo de madera por aquí Dejamos Esto pide Ah 10 coño Yo pensaba que pedía 100 Cojones Esto está tirado O sea Esto está tiradísimo Yo creía que era 100 de madera Cada Vale vale Entonces esto Esto está Vaya Han comido Perdón Bueno Echemos un vistazo ahora A los dotes Armaduras Seguro Seguro Que algo habrá por ahí ¿Verdad? Armaduras de salvajes Épicas del exilio Que pide nivel 60 Por supuestísimo Aprendiz de herrero De armaduras Requiere nivel 26 Anda Oye Mira Kit de reducción de armadura Un kit usado Para identificar Y eliminar Peso superfluo De una armadura Bueno Esto se aprende Pero Pero así Del tirón Y en lugar Como no tenemos Mucho material ahora En lugar de Todo esto Claro Las épicas son todas De nivel 60 Y no hay más Esto que es Objetos de metal de calidad Molde para monedas Moneda de plata Y moneda de oro Pinturas de guerra Decorativas Y por lo demás Pues nada Armaduras Kitán Armaduras de salvaje Armadura De incursor Está muy bien Pero que pide nivel 30 Nos queda poquito Esa va a ser la siguiente Que nos vamos a hacer Y os podéis imaginar Lo que vamos a hacer ¿No? Ey compi ¿Qué tal? Ahí bien ¿No? Pues nada Lo siento mucho amigo Pero te toca quedarte En pelotilla Pica Eso es lo que hay Vale Me habían roto Hecha la La coña Hecha el turbante Reparar Vale Y le vamos a poner La armadura pocha A este señor Por supuesto Arnés medio Dame mi arnés Coño Si te lo estoy diciendo Vale Esto por aquí No es suficiente No es inventario No capullo Las piernas Eh Manos Muy bien Esto por aquí Y Gorguera Ligera Que rima y todo Gorguera Ligera Cool Venga Y vamos a hacer del tirón La cama Como íbamos Como teníamos planeado Easy money Easy money Cama doble Nos faltarían 5 cordeles solamente Tenemos para hacer y todo O sea que no hay ningún problema Pues vamos a ello Dos Si no tenemos ninguno Pues ya está Cinco Y vamos haciendo la cama Crear Y vamos para arriba Ahora mismo no tengo otro modo de subir Esto de la escalera No sé como funciona La verdad Pero si señor Aquí estamos Esto de aquí yo No solo iba a decir Lo rompería No lo rompería Lo voy a romper Esto no hace ninguna falta Lo puse ahí Porque no sabía Que coño estaba pasando Tenemos que pillar Marcecina Y ya está a puntito De craftearse la cama Y la vamos a poner por aquí Vale Perfecto Mira tú Vaya pedazo de cama Tota guapa Que la voy a poner Pues pegada así A una pared Aquí por ejemplo Y ya está Punto de reaparición Actualizado Y ya no tenemos Exceso De carga Ahí vamos Mira tú que bajada Más elegante Elegante donde las haya Muy bien Bueno pues nada Pues toca Joder Toca espabilar Meter todo este loot ahí Ahora llevamos una armadura Molona Tenemos que mirar Cómo hacemos el kit Este de la armadura Que seguramente Vamos a necesitar metal Me debería hacer Un par de sets Para no Para no Joder Para no andar Quitándosela todo el rato Al Al pobre esclavo Sino que Tenemos ahí nuestro No sé Una caja o algo Donde guardemos Las armaduras diferentes Para cada situación Una la vamos a necesitar Cuando vayamos a farmear Como vamos a tener que hacer Probablemente ahora Y otra Pues que usaremos Cuando Pues cuando nos vayamos Por ahí A pegar hostias Que eso ya Eso bueno Eso está muy cerquita ya Porque si nos vamos Con esta armadura A farmear Lo vamos a llevar regular Joder Que de carne Tenemos aquí Que pena No tener cortezas Macho Porque esto es Crazy Vale Pues nada Habría que pillar cortecillas Y tal Bueno Nos vamos a llevar 50 de cecina Esto para mí Lo vamos a equipar aquí En el 8 Y directamente Pum A comer Pues ya estamos de puta madre Hoy ha sido un día Guay Fructífero Esto de aquí Pues evidentemente No va a crecer Esto lo tengo clarísimo De hecho en el dibujo Se ve claro Que lo que hay que echarle Es lo otro O sea que tenemos que llegar Al nivel Al nivel preciso Para ponernos ahí En lo nuestro Crear el molino Y empezamos ahí A reventar huesos Y nada Y a ver ahora Si con mejor equipamiento Podemos ir con los Esqueletos esos Y hacer un papel Un poquito mejor Porque lo que hemos hecho Ha sido el ridículo Básicamente Pues nada Espero que hayáis pasado Una semana maravillosa Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Sin gallos Y con mucho más contenido Que por cierto Estoy viendo otro campamento allí Que iré a echar un vistazo Pues venga Hasta luego Ese no es el mismo No 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 No